Fundamental. Cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de seguridad, creo que está poco valorada hasta que uno lo sufre o lo vive en sus propias carnes por alguna situación en particular. Yo creo que todo lo que sea aumentar y dotar de recursos siempre, siempre será positivo y además yo creo que es la clave del éxito de cualquier administración. Yo, por ejemplo, en San Martín de la Metinera, tengo claro que la base para poder tener éxito es traer personal al Ayuntamiento de San Martín de la Metinera, por tanto, tanto en justicia como en cualquier otro recurso, que sea en este caso, por ejemplo, a lo mejor de medios o recursos de seguridad, todo lo que sea aumentar los recursos facilita muchísimo la gestión y eso hace que podamos vivir de forma más cómoda, más tranquila, más segura.